Los proyectos presentados bajo los lemas Conexiones Humanas y Agua y Tierra son los ganadores del concurso de ideas convocado el pasado octubre por el Ayuntamiento para abordar la remodelación de Conquistadores y Cruz del Río, una actuación que se va a llevar a cabo con los fondos DUSI concedidos a través de la Mancomunidad Dominito Villanueva y que supone una inversión de 800.000 euros y 778.000 respectivamente. Así lo ha dado a conocer el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Los dos equipos de arquitectos que han ganado y que han presentado ideas para ambos entornos son de Badajoz. Conexiones Humanas pertenece al estudio de arquitectura A1J Arquitectos, mientras que Agua y Tierra pertenece al estudio de arquitectura de Jesús Boraita Hermosel. El alcalde explica que al igual que sucediera de 2007 a 2010, cuando se llevó a cabo la primera transformación de Villanueva con entonces los fondos FEDER, cambiando el aspecto de varias zonas de nuestra ciudad, se aborda ahora una segunda transformación, en este caso con los fondos DUSI. Sabéis que hace unos meses, en octubre, salió a licitación como consecuencia de una amplia reflexión en el equipo de gobierno dos entornos urbanos a concurso. El objetivo no era otro que fueran otros ojos, y no solo los de los arquitectos municipales, los que nos pudieran dar ideas sobre qué poder hacer, qué proyectos acometer para mejorar dos entornos urbanos que están dentro de la EDUSI que Villanueva de la Serena, a través de la Mancomunidad, don Benito Villanueva, iba a ejecutar. Lo hicimos ya en la primera transformación de las infraestructuras en Villanueva de la Serena, que, como sabéis, se acometió aproximadamente entre los años 2007 y 2010. Lo hicimos con un espacio donde pasamos habitualmente, pero que, precisamente por conocer y conocer la problemática que ese espacio tenía, pues nos mostraba dificultades para encontrar ideas imaginativas que, en definitiva, permitieran mejorar ese entorno desde el ámbito de la movilidad, desde el ámbito también de la imagen, desde el ámbito de la amplitud, de la accesibilidad. Y es por lo que el primer concurso que hizo este ayuntamiento fue el del paso a nivel. Todos recordarán que hicimos un concurso donde las distintas empresas, fundamentalmente, en este caso, de ingeniería, pues hicieron para resolver un problema que existía. La realidad, un nuevo acceso moderno, accesible, innovador desde el punto de vista de la imagen. En definitiva, una ciudad mejor. Con este concurso convocado, señala el alcalde, lo que se hace es apostar por que se haga una remodelación y transformación urbana equilibrada e integradora, máxime en dos zonas, como Conquistadores y Cruz del Río, que son dos importantes barrios que necesitan contar con un espacio de referencia. Esta práctica de convocar concursos e ideas, destacar al alcalde, se va a mantener en otra actuación prevista con fondos DUSI, como es el caso del mercado de abastos. Un concurso que, como les he comentado, contaba con dos espacios distintos, conquistadores con algo más de 800.000 euros para su rehabilitación, con ocho propuestas y, en el caso de Cruz del Río, con 778.000 euros y donde se han presentado cinco propuestas. Se daban tres premios. Lógicamente, tú tienes que incentivar a quien se quiere presentar y, por eso, el primer premio era ejecutar el proyecto. No hay mayor o no hay mayor incentivo que ejecutar el proyecto que ha realizado uno en anteproyecto o como proyecto básico. Poderlo llevar a cabo, ejecutarlo, porque es la mejor forma de que también ese arquitecto ya sea un arquitecto de Villanueva de la Serena, porque forma parte de la ciudad. Y segundo y tercer premio, pues son premios económicos con el objetivo de incentivar también la concurrencia, porque si solamente deja la posibilidad a una, pues desincentivas la concurrencia. Y esa concurrencia, pues, ha permitido proyectos muy innovadores que nos explicará de mejor forma el decano del colegio. Pero que yo quiero agradecer la participación de todos y todas las arquitectos que se han presentado a este concurso, que ya les digo que no será el último, porque nosotros hemos descubierto en los concursos un elemento muy positivo para hacer de Villanueva de la Serena una ciudad mejor, una ciudad más moderna. Por eso, el próximo concurso que va a salir, que se está elaborando, en este caso con la EDUCI de diputación, va a ser la rehabilitación integral del mercado de abastos, para convertirlo en un mercado de abastos, además de un mercado gastronómico. El decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura y miembro del jurado, Juan Antonio Ortiz, destaca que ambos proyectos tienen elementos en común, pero, por lo demás, son muy diferentes los elementos en común. Digamos, estéticamente no, pero sí que tienen en común, yo creo, el intento de generar un espacio urbano vividero, de disfrute por parte de los ciudadanos, buscando lugares de reunión, lugares de actividad, unos más dinámicos, otros más estáticos. Y, en ambos casos, quizás también el respeto un poco por la imagen existente, la memoria del lugar. En el caso de conquistadores, incluso con el pavimento, rehabilitando el pavimento existente, manteniendo la fuente en su sitio, los principales árboles, y, en este caso, también manteniendo una gran parte del arbolado y de la escultura, etc. Pero, a su vez, potenciando el espacio de encuentro, donde sentarse, bancos, donde rodearse y compartir, socializar. En ese sentido, sí que habría, yo creo, conexiones evidentes. El decano del Colegio de Arquitectos ha mostrado su satisfacción porque cinco de los seis proyectos premiados son de la región. Ello pone de manifiesto la permanente defensa de la calidad de los equipos de arquitectos que hay en Extremadura. Además, ha destacado que nuestra ciudad está en sintonía con esa defensa de la calidad, de conseguir un entorno de calidad para los ciudadanos. Hoy es una fiesta de la arquitectura que comienza en Villanueva con esta presentación de los concursos ganadores a estos dos ámbitos urbanos. Digo que es una fiesta de la arquitectura porque, a final de la mañana, celebraremos en la sede del COADE de Cáceres la firma de la adhesión a la declaración de Davos por parte de muchísimas instituciones extremeñas, tanto del ámbito de la política como de la cultura, de la arquitectura y de la ingeniería. ¿Y por qué traigo esto a colación? Traigo esto a colación, querido alcalde, porque el Ayuntamiento de Villanueva está plenamente alineado con lo que propone esa declaración, que es la consecución de una Baukultur, palabra alemana que se podría traducir como cultura del habitar, y que persigue la consecución de un entorno de alta calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas, de un entorno vital que realmente, a partir de una arquitectura y de un urbanismo de gran calidad, mejora el bienestar, la calidad de vida de los ciudadanos. Y no me queda otra cosa que felicitar al Ayuntamiento que presides por ese gran compromiso, por ese compromiso de conseguir esos espacios urbanos que mejoren la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas de Villanueva, y se apoye, además, en una arquitectura que garantiza ser de calidad por los procesos que impulsáis de concursos, de ideas bajo lema, que garantizan una objetividad absoluta en la selección de los ganadores. Por tanto, es una fiesta de arquitectura para Villanueva, para los arquitectos extremeños, de los cuales también me congratulo de que cinco de los seis premios otorgados en estos dos ámbitos son arquitectos, miembros de nuestro Colegio de Extremadura, lo cual no hace más que redundar en nuestra apuesta permanente por defender la calidad de los equipos de arquitectos que muchas veces no son reconocidos, no son profetas en su tierra, y por tanto, es una fiesta, repito, para el Coade, para la arquitectura. Pero es una fiesta para la sociedad extremeña, y en concreto, este primer acto de hoy es una fiesta para la sociedad de Villanueva. El alcalde ha destacado que una vez elegidos los dos proyectos, los estudios de arquitectos ganadores tienen un plazo de tres meses para redactarse en dos proyectos. Una vez que el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento del Visto Bueno se iniciará el proceso de licitación y se prevé que para el último trimestre de este año podrán estar iniciadas las obras de remodelación de ambos espacios.